El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, miren que yo los envío como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán compadecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán, en aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, alabanzas a ti, oh Cristo. Ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado, de tomadísima esposa, la Virgen María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tu eres del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. Siempre cada voz de Dios, María María. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Estamos haciendo mis hermanos y mis hermanas en este momento. Qué alegría es para mí, Padre Bernardo Moncada, volver a estar en medio de ustedes, presidiendo esta santa Eucaristía con la que iniciamos este retiro. ¿Cuántos van? Yo no lo sé. Sería bueno llevar una cuenta de cuántos retiros llevamos desde que el Señor nos lanzó a esta locura de evangelización aquí, a través de este proyecto llamado La Granja La Inmaculada. Es para mí un motivo de alegría verdaderamente estar con ustedes, pero que también esté en este lugar mi cuñado Narciso. Pues Dios, a través del ministerio de Narciso, del mío, de mi hermana Blanca, pues inició este proyecto. Después se fueron uniendo ustedes como servidores. Y aquí estamos, evangelizando para la gloria y honra del Señor. Y yo siempre que tengo la oportunidad de celebrar una misa, por algunas personas, todos los sacramentos son públicos, ¿no? Pero nosotros utilizamos un lenguaje como a veces diferente y decimos cuando se celebra una misa privada, ¿no? Ninguna misa es privada, porque todos los sacramentos son públicos. Pero muchas veces nosotros vamos a una misa con alguna persona. Yo por lo general celebro las misas gregorianas. Y entonces son 33 misas, bueno, son 30 misas que Gregorio Magno instituyó, pero yo celebro 33 porque 33 años tuvo Jesús. Entonces todo lo que trato de hacer es en referente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y siempre que celebro las misas gregorianas, la primera misa yo la transmito por internet, a través de las redes, del WhatsApp, a través de algún medio digital, a la familia, pues, que ha dado su ofrenda para estas misas gregorianas. Y le digo a la gente, siempre que usted tenga la oportunidad de vivir una misa personal, privada, póngale mucha atención a lo que Dios le dice a través de las lecturas. ¿Y por qué? Porque esa lectura Dios la escogió desde antes de todos los siglos para que usted la escuchara, porque es una promesa para usted. Y entonces, si nosotros nos apoyamos en ese pensamiento que Dios me ha regalado, podemos poner nuestra mirada en las lecturas de hoy. Y, ¿cuál fue la primera lectura? ¿De qué libro fue tomada la primera lectura? ¿Del libro del qué? Del Génesis. Y vea qué bonito esto, porque el Génesis es el primer libro de la Biblia. De todos los 73 libros que tenemos los católicos, el primero del Antiguo Testamento es el Génesis, porque así es que inicia el libro, Berechit Barah Elohim, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio, Génesis significa principio, inicio. Y este libro, que es el primero de la Biblia, ¿cuántos capítulos tiene? 50. ¿Y en cuántas partes se divide? En 2. Del capítulo 1 al capítulo 11, y del capítulo 12 al capítulo 50. En los primeros 11 capítulos, ¿qué encontramos? Pues la creación, los primeros hombres, el pecado, la caída, vemos a Noel, diluvio, para terminar con la torre de Babel. Y a partir del capítulo 12, encontramos la historia de qué? De Abraham. De una familia. ¿La familia de quién? De Abraham. Una familia muy humana. Pero, que fue movida por quién? Por Dios. Y entonces, en el capítulo 12, Dios llama a Abraham, y le da una promesa que tiene 7 partes, siete promesas en una a Abraham, cree en Dios, le ha tomado como justificación, y entonces Dios le da una promesa a Abraham. ¿Cuál es la promesa que le da Dios a Abraham? Que le va a dar una qué? Una descendencia, de que ya no se va a llamar Abraham, ¿qué significa Abraham? Anciano venerable, sino que se va a llamar Abraham, ¿y qué significa Abraham? Padre de multitudes. Y entonces, vea qué interesante esto, porque Dios le da una promesa a Abraham, pero Abraham la interpreta a su manera. Abraham dice, no, yo soy un viejo, como Abraham tenía 75 años, cuando Dios le da la promesa, cuando tenía 99 años, vea la promesa cumplida, 25 años después. Y entonces Abraham, como que la interpreta a su manera, y dice, no, tal vez no es con mi esposa, con Sara o Sarai, sino que tal vez es con mi esclava, con Agar, y se acerca a la esclava, y entonces la esclava le da un hijo, que es Ismael. Y entonces Dios le dice, no, no es con Ismael, es la descendencia con tu esposa Sara, que te voy a dar un hijo, y entonces Dios cumple la promesa, quitándole el oprovo y la humillación a esta mujer, para que esta mujer dé a luz el hijo de la promesa, que es quién, Isaac. Después entonces seguimos con la vida de Isaac. Isaac se enamora, ya conocemos nosotros, cuál es el amor de la vida de Isaac, ¿cómo se llama el amor de la vida de Isaac? No, Sara, es la mamá de Isaac. Rebeca y... Rebeca, ¿cómo se llama? Rebeca. ¿O Raquel? Rebeca. Entonces tiene una esposa Rebeca, y con ella tiene cuántos hijos, dos hijos, que son mellizos, Esaúd y Jacob. Es interesante que nosotros tengamos en cuenta esto. Esaúd y Jacob, ¿y cuál nació primero? Esaúd. ¿Y después quién siguió? Jacob, que nació agarrado del qué? Del talón de su hermano. Entonces el primogénito, ¿quién era? Esaúd. Pero Esaúd vende su primogénitura, ¿por qué? Por un plato de lentejas. Y entonces Jacob aprovecha esto y toma ventaja de su hermano pidiendo de la bendición a su padre. Y su padre bendice a este hombre. Y entonces este hombre goza de la bendición de Dios a través de su papá. Pero empieza un problema terrible. Un problema bastante fuerte y es la persecución al interior de la familia. Ya su hermano Esaúd quiere qué? Matar a su hermano Jacob, vengarse de él. Y entonces vemos todo una historia bastante fuerte que nosotros podemos llegar a iluminar nuestra propia familia con la familia de estos dos personajes llamados Esaúd y Jacob. ¿Cuántos de nosotros tenemos a veces divisiones al interior de la familia? Sin embargo, vea qué bonito esto que después de los años cuando ellos ya tienen familia y tienen un reencuentro, ¿qué pasa? Estos dos hermanos llegan a qué? A perdonarse, se perdonan. Se perdonan. Y se perdonan delante de quién? Cuando ustedes leen la Biblia delante de quién se perdonan estos dos hermanos. Lo hemos leído en la liturgia. ¿Delante de quién se perdonan? ¿Delante de quién? De sus hijos. Y sobre todo de un niño llamado José. Después vemos nosotros que Jacob que es llamado Israel tiene cuántos hijos? Doce hijos. Doce hijos. Y esta familia también pasa por una situación bastante difícil. Estos doce hijos se llenan de celos por uno especialmente por uno que se llama ¿cómo? José. ¿Y por qué se llenan de celos? Porque su papá le había hecho un saco a este hombre que amaba con todo su corazón. Lo amaba con todo su corazón porque eran los dos hijos menores Ismael dijo Benjamín y José eran los hijos ¿de qué? De Raquel la hermosa mujer. y es impresionante esto mis hermanos porque cuando esos hermanos venden a José por celos se llenan de celos porque envidian lo que el otro tiene y nosotros al interior de la familia o al interior de la iglesia o al interior del servicio podemos caer nosotros en eso tan terrible que es envidiar lo que el hermano tiene y cuando usted ve al otro con envidia usted lo persigue usted lo aplasta usted lo acaba usted quiere hacer lo posible y lo imposible para que esta persona no surja porque cuando una persona se compara con otro con envidia pues es algo terrible ahora ustedes me dirán padre la comparación es mala yo les diré no la comparación no es mala la comparación es mala o buena según el sentimiento con que se haga un ejemplo el hijo pródigo Lucas 15 17 entrando en sí mismo se puso a pensar y dijo volveré a la casa de mi padre porque cuantos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra yo aquí aguantando hambre volveré le diré padre mío el pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo se comparó si o no si se comparó pero desde la humildad desde el arrepentimiento desde la conversión desde el sentido de cambio pero cuando llegó a la casa con quien se encontró con su papá y el papá lo entró que hizo el papá le puso un vestido blanco que hizo el papá le puso un anillo que hizo el papá le dio unas sandalias que hizo el papá mató el cordero cebado para este hijo que estaba perdido y lo había vuelto a encontrar que estaba muerto y había vuelto a la vida pero cuando llegó su hermano mayor que hizo el hermano mayor el hermano mayor no quiso ni entrar a la casa y cuando el papá salió que le dijo el hermano mayor que le dijo ese hijo tuyo vea que no le llama hermano mío le dice ese hijo tuyo que se gastó la plata con prostitutas porque así lo dice con mujeres de mala vida y por allá en el pecado ese hijo tuyo y entonces vea que se compara con envidia y le saca el pecado al otro que cosa tan terrible y en cambio yo he estado toda la vida contigo y no me has dado ni un cabrito para compartirlo con mis amigos pero viene ese hijo tuyo que se gastó la plata con prostitutas y le matas el cordero más gordo y se comparó pero se comparó con qué con envidia eso se presenta al interior de la familia los hermanos de José se compararon con él y se compararon con envidia porque el papá le había hecho un saco el papá le había tejido un saco a este hombre hermoso y cuando se lo quitaron ¿saben qué pasó? que cayeron en la cuenta que no le quedaba bueno a ninguno porque cuando usted envidia lo del otro y usted quiere quitarle lo del otro eso que tiene el otro a usted no le sirve porque Dios a cada uno le da su medida entonces usted no tiene que envidiar lo del otro ni perseguirlo ni aplastarlo ni tratar de sacarlo del camino del servicio del Señor sino que usted tiene que pedirle a Dios lo suyo Dios para usted tiene algo más algo hermoso algo bonito y si usted se lo pide el Señor Dios se lo puede dar y usted lo puede poner al servicio ¿de quién? del Señor y esos hermanos de José hicieron algo terrible lo botaron a un pozo y después que iba pasando una caravana ¿qué hicieron? se lo vendieron y lo llevaron el esclavo ¿a dónde? a Egipto sin embargo cuando Dios da algo no lo quita Romanos 11 29 dice Dios nunca quita sus dones ni retira su llamado ¡nunca! si Dios a usted le hizo un llamado puede que tenga usted el mundo en contra si a usted Dios lo llamó para una misión esa misión se va a cumplir en el nombre del Señor fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Señor de Señores ¿qué pasó? pues que llegó allá a Egipto y entonces el faraón tuvo un sueño después de que José estaba en la cárcel y entonces le dijeron vea que hay una persona que lo puede interpretar él soñó con siete vacas gordas y siete flacas y entonces ¿cuál fue la interpretación de José? tienen siete años de abundancia y siete años de escasez y hay que ahorrar en la abundancia para poder sobrevivir en la escasez uno de los mejores hasta administradores que encontramos nosotros en la historia del mundo es José y entonces vea que bonito esto el faraón al ver esta sabiduría lo nombró como la segunda persona más importante de Egipto y se cumplió la profecía vinieron los años de abundancia y entonces ahorraron y llenaron los graneros de toda clase de comida y cuando vinieron los años de escasez llegó el hambre alrededor de Egipto y empezaron a subir de todo el mundo a buscar grano porque se decía que allí en Egipto había comida porque la gente va donde se puede saciar y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque la gente viene de la granja de la inmaculada por más que persiguen mandas cartas dicen una cosa dicen la otra porque la gente viene aquí porque se siente saciada porque la gente que está enferma se sana los que están oprimidos se liberan la gente que viene con falta de Dios pues se sienten llenos del Señor sienten que en este lugar hay algo especial del Señor y entonces vienen de todas partes del mundo hemos tenido gente no solamente de Colombia desde Medellín Bogotá aquí mismo en el Casanare Arauca diferentes partes no que ha venido gente de México de Estados Unidos de Perú de otras partes del mundo del Salvador buscando lo que Dios hace en este lugar lo mismo pasó en Egipto la gente empezó a subir y a subir a Egipto porque allá había comida allá había alimento pero vea que bonito esto José fue un hombre muy poderoso pero también se enfrentó contra algo muy duro y saben contra que se enfrentó que llegaron sus propios hermanos no lo reconocieron porque ya estaba así como yo muy hermoso cambiado estaba vestido inculturizado como los hijitos no lo reconocieron pero él si reconoció a sus hermanos y entonces en un primer momento José tuvo un complejo que la psicología contemporánea y los grandes psicólogos y maestros de la ciencia llaman el complejo del ganso ¿saben cuál es el complejo del ganso? ¿qué le dijo el ganso a la ganza? venganza ¿sí? y vea que interesante esto José tuvo el complejo del ganso quiso tomar venganza de sus hermanos y los hizo sufrir los metió tres días a la cárcel tres días a la cárcel después lo sacó y le dio el grano y dejó a uno preso y mandó a los demás y le dijo traigan a su hermano menor a Benjamín pero le metió unas copas y unos tesoros en las bolsas y los acusó de ladrones porque quería tomar venganza de sus hermanos porque lo habían vendido hermanos sin embargo vea que él había aprendido algo de su papá y de su tío José dice la Biblia que vio cuando Esaú y Jacob se pidieron perdón y al final ¿sabe qué pasó? al final el amor de Dios terminó ganando y José se reconcilió con sus hermanos le pidió perdón a sus propios hermanos y se reconciliaron y hoy vemos como el Señor le dice a su papá que suba hasta Egipto y que lleve a toda su descendencia y por eso es que ellos suben a Egipto y se establecen allí y son considerados después en el éxodo como un gran pueblo ya no solamente como una gran familia sino como un gran pueblo ojalá que nosotros aprendamos hoy de esta lectura que trata de hacerles un recorrido un poco corto de todo esto para decirles que la familia es una escuela de perdón en donde aprende el hijo a perdonar viendo al papá y a la mamá a perdonarse en donde aprende el hijo las buenas costumbres en la casa pero en donde aprende también el hijo muchas cosas que no son buenas para esta sociedad en la casa el papa san juan pablo segundo en un documento que es bestseller para la familia la familiares consorcio dijo que la familia es la célula de toda la sociedad la familia es la célula de la sociedad y eso es importante que lo tengamos en cuenta en la familia es que nosotros debemos iniciar una verdadera educación cristiana la piedad la fe y lo que necesitamos en la familia José aprendió de su papá a reconciliarse con su familia con su hermano que se odiaban a muerte por la primogenitura y él cuando tuvo la oportunidad también perdonó a los hermanos y saben que lo bonito que al perdonar a los hermanos vino la unidad en la familia y lo primero que Dios nos quiere decir hoy a nosotros es el perdón tenemos que llegar al perdón y dice un gran amigo mío predicador católico que la palabra perdón viene de dos palabras que es per y don y per dice él traduce como el mejor y don regalo que es el perdón es el mejor regalo que yo me puedo dar a mí mismo o le puedo dar a otro eso es el perdón el mejor regalo y hoy como servidores si estamos recibiendo el llamado al perdón entonces tenemos que hacer caso a la palabra del señor y tenemos que perdonar y a quien tenemos que perdonar el perdón se ve en cuatro dimensiones diferentes primero perdonarme a mí mismo cuántas veces mis hermanos nos odiamos a nosotros mismos tenemos algo en contra de nosotros cuántos de nosotros mis hermanos no somos totalmente sanos no nos gusta alguna parte de nuestro cuerpo un ejemplo a cuántos no me levantan la mano a cuántas ya no le gusta ese gordito que se está asomando por ahí endemoniado gordo cierto o la estatura o alguna parte del cuerpo yo cuando era niño a mí me llamaban pinocho yo no sé por qué me decían pinocho hasta en la casa cierto mami pinocho y yo toda la vida me 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 que me odiaba por mi nariz y yo decía cuando tenga dinero y entonces me voy a operar y me voy a poner una nariz respingadita cierto pero cuando Dios me sanó yo amo tanto mi nariz que hasta con lengua la beso pero cuántos hermanos cuántos hermanos hermanas no aman alguna parte del cuerpo que el que es alto que porque es muy alto si usted es alto pues alegrese porque eso es su hijo del altísimo el que es bajito que porque es muy bajito que el que es gordito porque es gordito que el que es flaco porque es flaco había una señora tan gorda decía el padre mauricio que la policía no la quería porque no le podían gritarte tenemos rodeada de lo mismo gorda que era eso pisaba a ella y no le decía perdón sino descansa en paz que cosa tan terrible no le decían templo del espíritu santo sino catedral del espíritu santo de lo gorda que era pero cuando esa mujer sanó aprendió a amarse a ella misma cuántos de nosotros necesitamos perdonarnos a nosotros mismos porque cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos el ser humano es un ser de proyecciones siempre tendemos a proyectarnos en el otro y cuando nosotros tenemos algo en contra nuestra a nivel físico a nivel moral a nivel espiritual que no podemos perdonarnos a nosotros mismos tendemos a culpar al otro y el otro quien es escúcheme muy bien el gran otro con O mayúscula es Dios mismo y este mundo contemporáneo odia a Dios odia a Dios y todo lo que que sea de Dios este mundo lo quiere callar y la iglesia católica lastimosamente en muchas partes del mundo ha caído en ese juego del mundo tratar de callar aquellos que predican la palabra del Señor vean estos días salió una película que se llama Sonidos de Libertad que la produjo Eduardo verás en Estados Unidos y yo estaba leyendo sobre esta película y llevaba ocho años quieta porque una gran multinacional del cine la compró y la compró para llevarla en un cajón para no dejarla producir que cosa tan terrible porque lo que es de Dios no gusta yo tengo un amigo que es cineasta en México y produjo una película de un niño santo que lo tengo aquí en la capilla San José Sánchez del Río y me decía padre esta película que está producida con todo con todo con todo el profesionalismo pero no me la recibe ninguna plataforma ustedes ya saben cuáles son las plataformas de las películas que nosotros vemos y no le recibieron ninguna película no por la calidad sino porque es de Dios y lo que es de Dios en este mundo no gusta y la iglesia lastimosamente en algunas partes del mundo está cayendo en ese juego del demonio en ese juego del mundo tratando de callar a las personas que hablan del Señor y que predican la palabra del Señor y entonces callan a los misioneros y si se levanta un sacerdote predicando y orando le mandan cartas en contra lo aplastan lo calumnian y una cantidad de cosas ¿por qué? porque es ese juego el mundo cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos tendemos a proyectarnos con otro y el gran otro ¿cómo se llama? Dios pero ¿cuántos de nosotros hemos culpado aún a Dios mismo de las catástrofes y de las calamidades que nos pasan en nuestra vida o en la vida de la familia? ¿cuántos le decimos a Dios y por qué Dios pasó esto en mi vida? cuando le preguntamos a Dios el por qué lo estamos juzgando bonito preguntarle el para qué si yo soy una mujer de Dios un hombre de Dios si yo soy un servidor una servidora ¿para qué Dios está permitiendo que yo pase esto? y entonces cuando yo busco el para qué estoy buscando la voluntad de Dios y cuando yo busco la voluntad de Dios vivo regido vivo dirigido bajo la divina voluntad que tanto habla una gran mujer de Dios llamada Luisa Picarreta la divina voluntad tenemos que perdonarme a mí mismo perdonarnos a nosotros mismos para llegar también a perdonar a Dios y si usted como servidor algún día juzgó a Dios o está ofendido con Dios porque se le murió un hijo o una hija porque quebró su empresa porque se enfermó porque está pasando por persecuciones porque está pasando usted por problemas y por dificultades le tengo una noticia y usted tiene que perdonar a Dios padre perdonar yo mísera criatura a Dios omnipotente si lo tiene que perdonar en su corazón y pedirle perdón ¿a quién tenemos que perdonar también? tenemos que perdonar al otro con o minúscula y el otro con o minúscula ¿quién es? mi prójimo y el Papa Benedicto XVI tradujo la palabra prójimo ¿como qué? como próximo ¿quién es mi prójimo? mi próximo mi cercano aquel que vive conmigo hermana usted que está ahí al lado de su esposo tal vez usted está ofendida con ese hombre o hermano usted está ofendida con esa mujer papá tal vez usted está ofendido con su hijo con su hija nuera tal vez usted está ofendida con su suegra aunque eso es normal pero escúcheme muy bien ¿y qué tiene que hacer usted? perdonar al otro perdonarlo porque si usted no perdona al otro usted va a llegar a atentar contra su hermano a nivel moral a nivel espiritual o a nivel físico como hizo Caín con su hermano Abel pero usted dijo padre que eran cuatro dimensiones del perdón perdonarme a mí perdonar a Dios perdonar al otro y ¿cuál es la última dimensión? perdonar a la naturaleza a la naturaleza a la creación tenemos que perdonar ¿cuántos de nosotros tenemos miedo a algo de la naturaleza? a los rayos al agua a los animales porque algo nos pasó y hay una herida en nuestro corazón en nuestro interior y tenemos que llegar al perdón y cuando usted llega al perdón a la reconciliación usted llega a la verdadera sanación y cuando usted llega a la verdadera sanación pues puede llevar a otro la sanación vea lo que nos habla nosotros la Biblia hoy o la liturgia hoy de San Camilo de Levis un hombre que era militar un hombre muy 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 usado por el Señor ¿y qué hizo este hombre? este hombre hermanos y hermanas cayó en la cuenta de que el enfermo era hijo de Dios y en el enfermo estaba el mismo Jesucristo sufriente y empezó a atender a las personas y empezó a darle calidad de vida a aquellos enfermos y entonces él reclamaba esta promesa de San Mateo 25 40 que dice vengan a mí bendito de mi padre porque estuve enfermo y me diste salud ¿y cuántas personas están enfermas y necesitan salud? solamente que tenemos un problema que la salud que pensamos nosotros en la iglesia católica es una salud física pero hoy en día hay más hermanos enfermos del alma hay más hermanos enfermos en su vida interior y espiritual y moral que enfermos del cuerpo sin embargo ¿cuántos hermanos de los que llegan aquí están enfermos? físicamente les voy a contar un testimonio una niña que se llama Fátima la mamá en estos días me escribía el whatsapp y me mandaba las fotos me decía padre ¿usted se acuerda de mi hija en silla de ruedas? ahí estaba apostado una silla de ruedas una niña muy bonita como de nueve años por allá en Querétaro México me dijo vea padre la niña en pie en silla de ruedas y en pie porque la levantó el señor físicamente pero es que esa no es la única enfermedad que sufre el hombre el hombre hoy en día sufre una enfermedad interior y ojalá que nosotros podamos llevar a las personas a una sanación integral no solamente en los hospitales claro lógicamente tenemos que hacer pastoral de la salud y en los hospitales y visitar a los enfermos pero como le repito no solamente la enfermedad física es la única enfermedad que existe hay personas que sufren más en su interior que en su propio cuerpo pero cuando están enfermas interiormente entonces se proyectan es una enfermedad psicosomática y se enferma también su cuerpo y entonces que tenemos que hacer dedicarnos a una pastoral de la salud integral física e interiormente espiritualmente vengan a mi bendito dice el señor porque estuve enfermo me diste salud usted hermano y hermana con estos congresos con este servicio está llevando salud a los enfermos y Dios que le va a decir venga bendito venga servidor venga servidora entra al reino prometido a los hijos de Dios porque estuve enfermo y me diste salud estoy oprimido y me llevaste liberación estuve necesitado y tú me auxiliaste te va a decir el señor ah pero tenemos que saber una cosa eclesiástico capítulo 2 versículo 1 si estás dispuesto a seguir al señor prepara tu alma para la prueba si está dispuesto usted a entrar en este ministerio de sanación y de liberación tiene que pararse duro dice la biblia en primera de pedro 5 9 resistan firmes en la fe y yo traduzco primera de bernardo parece duro ¿sabe por qué? porque la persecución es dura porque la palabra de Dios se cumple ¿qué dice san mateo capítulo 5 versículo 11? bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa a través de cartas a través de comunicados a través de publicaciones a través de cualquier medio los pueden perseguir pero dice el señor bienaventurados benditos ¿y qué tenemos que hacer? llorar quejarnos renegar maldecir no dice el versículo 12 alegresen y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores que a ustedes es decir cuando ustedes los persigan por el nombre de Jesús usted está ocupando la categoría de profeta qué bonito esto si usted está dispuesto a servir al señor prepárese para la persecución prepárese para la prueba y a usted no lo va a perseguir el satánico aunque si lo persigue ni el brujo aunque si lo persigue ni la bruja aunque si lo persigue a usted lo va a perseguir la misma iglesia y lastimosamente a través de los pastores a través de los obispos a través de los sacerdotes a través de la gente de iglesia usted se va a perseguir con su mismo hermano y su misma hermana que se sientan en la misma banca para comulgar en la misma misa y ahí se va a perseguir usted con su hermano y de ese hermano es que usted va a recibir persecuciones porque la Biblia se cumple la palabra se cumple y para que el señor permite la persecución sabe para que permite el señor la persecución el evangelio de hoy nos lo dice claramente para que usted tenga la oportunidad de dar testimonio de nuestro señor y salvador jesucristo ya lo que dice el señor pero cuidado con la gente porque los entregarán a los tribunales los azotarán en las sinagogas y los harán compadecer ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio ante ellos eso es para que el señor permite esto para que yo pueda dar que testimonio ahora yo le pregunto hermano y hermana está usted dispuesto a dar testimonio del señor ante las persecuciones vea que en México por allá en el año 1926 en adelante si mi memoria no me falla existe una persecución muy grande que eran los cristeros la famosa cristiada ahí hay una una película muy bonita que se llama así la cristiada eran los cristeros los que decían viva cristo rey y si usted decía viva cristo rey entonces lo mataban y decían viva cristo rey viva nuestra señora de guadalupe y mataban a la gente por dar testimonio público de nuestro señor jesucristo hoy en día en este mundo contemporáneo vemos también hermanos que en muchos países persiguen a las personas por ser católicos vean lo que está pasando en centroamérica especialmente en nicaragua hay una pelea terrible entre el estado y la iglesia terrible y que usted no puede dar culto público delante del señor porque a veces pareciera un delito que cosa tan terrible esto pero eso no solamente a nivel social a nivel civil a nivel eclesiástico lo podemos ver una persecución tan terrible contra los hombres de dios porque si usted a pensar cuantos hombres de dios usted conoce ya conocido y cuantos han sufrido persecución en la iglesia cuantos es que es terrible hermanos pero que la palabra del señor se tiene que cumplir y vea lo que dice el señor el hermano entregará al hermano el hermano entregará al hermano lo entregará a la muerte el padre entregará al hijo se revelarán los hijos contra los padres y los matarán serán odiados por todos por causa de mi nombre pero el que persevere hasta el final ese se salvará tenemos que aprender perseverar ¿para qué? ¿para alcanzar la qué? la salvación y cierra el señor con broche de oro y con eso termino vea lo que dice cuando los persigan en una ciudad yo traduzco en mi biblia de mi mente en una diócesis hoy en día cuando ustedes los persigan en una diócesis huyan a otra en verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que venga el hijo del hombre cuando vengan las persecuciones dice el señor que tenemos que perseverar hasta el fin para dar testimonio del señor pero no tenemos que dejar de predicar de anunciar aunque Jesús vivo y resucitado y llevar el servicio a aquel que más lo necesita estas lecturas son para ustedes este es el regalo que el señor y salvador jesucristo tiene para ustedes hoy tomen esta palabra como propia medítela en su oración personal y pidamos a Dios que a través del corazón inmaculado de nuestra madre santa la virgen maría que este fin de semana la celebramos como nuestra señora del carmelo la virgen del carmen Dios tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu y al espíritu y al espíritu y al espíritu